El caso de The Jarvers fue excepcional. Por este grupo de Riden and Blues pasaron grandes guitarristas que fueron sumamente importantes para la historia del rock y su devenir en el hard rock y el rock progresivo. Su música jugó con la retroalimentación, la distorsión y la amplificación sutil de la guitarra para generar piezas musicales que han dejado una huella en el rock. Su historia no es común, ya que The Jarvers no se hicieron tan populares en su tiempo, sino en el círculo blues, lo que no era muy pedido en aquellos días, sobre todo porque había un estilo claramente enfocado hacia el sonido beat y el nuevo rock encabezado por los Beatles, los Rolling Stones, The Who y The Animals. Pero luego de algunos años, se entendió la increíble potencia que tenían los Jarvers apartados en su propio espacio de oro. Pero luego de algunos años, se entendió la increíble potencia que tenían los Jarvers apartados en su propio espacio de oro. Y eso no se remite a Eric Clapton, cuando una vez dijo que pudo experimentar la música a su estilo, ya que no sentía miedo o celos de los Beatles o algún otro grupo. Él era un misionero del blues, pero los Jarvers siguieron únicamente por ese camino. Ahora lo veremos. La historia de los Jarvers se inicia por 1963 en Inglaterra, diluyéndose temporalmente en 1968. Esta etapa del 63 al 68 es la que revisaremos, ya que este grupo se mantiene hasta el día de hoy, pero con cambios de integrantes. Por aquellos tiempos, ya se había iniciado toda una locura por The Beatles y los Rolling Stones. Durante los 5 años en mención, por los Jarvers, pasaron cosas más que influyentes para el devenir del rock. La banda tenía influencias principalmente del blues norteamericano. Ahí podemos ver artistas como Moody Waters o Bo Diddley, entre otros grandes del blues, grandes inspiraciones de hecho. Aplicaban una base eléctrica feroz, muy amplificada, con riffs instrumentales, que variaban entre altos y bajos muy pronunciados. Así que el grupo estuvo tocando este tipo de música, primero, en una banda llamada Metropolitan Blues Quartet, que cambió luego a Blues Sounds, nombre súper obvio, para finalmente cambiar a The Jarvers. Ya con Anthony Top Topan en guitarra, Keith Relf en los vocales, Paul Samuel Smith al bajo y Jim McCarty a la batería. El origen del nombre Jarvers sostiene en algunas fuentes se da por el saxofonista de jazz Charlie Jarbert Parker, pero otros lo niegan, indicando que este nombre es solo la referencia a como solían llamar a los vagabundos que esperaban colarse a un tren. Pronto entrarán a escena los tres guitarristas por los que nos hemos dado cita en este video, pero sigamos con un poco de historia. Tras una serie de shows durante ese año 1963, los Jarvers se ganaron el honor de acompañar en las grabaciones al gran bluesero de Chicago, Sonny Boy Williamson. Además, abrieron conciertos de los Rolling Stones. Es así que el grupo se empieza a hacer más notorio en la escena de blues de Inglaterra. Entonces hace su aparición Slow Hunt, Eric Clapton. Mano lenta era como lo llamaban, ya que Eric solía demorar demasiado en el cambio de cuerdas de guitarra cuando rompía una en los conciertos. Pero bueno, Clapton ingresa a los Jarvers en octubre de 1963, ya que Anthony Toptopan decidió dejar al grupo. El puesto era el indicado para Clapton, ya que era la primera guitarra. Las cosas se pusieron mucho mejores para los Jarvers cuando en febrero de 1964 firman con Columbia y EMI. Esto gracias al empresario Giorgio Gomelsky, que se había convertido en su primer manager. Gomelsky había estado también antes con los Stones. Cabe resaltar que el año 1964 fue el año del gran cambio para el rock inglés, ya que justo esos meses se habían presentado en Estados Unidos los Beatles abriendo la invasión británica. Esto por supuesto generó todo un movimiento comercial y muchos en la escena rock querían ser parte de esto que generaría mucho dinero. Pero For Your Love, compuesto por Graham Goldman, fue la prueba de la búsqueda del éxito comercial por parte de los Jarvers, alejándose un poco del blues. Resultado, número 2 en Inglaterra y número 6 en los Estados Unidos. Motivo principal para que Eric Clapton comience a sentirse a disgusto con el grupo. En algún momento dijo que todos buscaban un hit, pues él no se sentía a la par de ello. Y es que el blues no era comercial, y Clapton se consideraba un hombre de blues. De todos modos, ese año 1964, los Jarvers graban su primer álbum, Five Live Jarvers, tomado de su concierto en el Marquee Club de Londres, finalizando así el año. En 1965, el grupo sale de gira por Alemania y también Reino Unido, junto con Sonny Boy Williamson, del cual se editó un disco, Sonny Boy Williamson and the Jarvers, que se lanzó en 1966. Pero las cosas terminaron por romperse con Eric Clapton. Sentía que en esos tiempos, no la pasaba bien, en lo que según confesó años más tarde, fue el único momento en que sintió que su carrera iba a terminar. Sin embargo, encontró lo que quería en los Blues Breakers de John Mayall, y luego pasó a la banda de blues, Cream, muy reconocida por esos años. Otro grande a escena. Jeff Beck reemplazaría a Clapton en la primera guitarra. Beck era poco, o mejor dicho, casi nada conocido hasta ese momento, así que eso ayudó para que se desarrollase con la banda. Ese año, 1965, el grupo graba su tercer álbum, Having a Rave Up, y en 1966, Jarvers, conocido también como Roger the Engineer. Primer y único álbum de estudio de la banda, íntegramente compuesto de material propio, lo que justamente se le criticaba al grupo, la falta de material original y de consistencia. Acudiríamos entonces al tercer ingreso más importante en la historia de los Jarvers, que es el de Jimmy Page, el mítico guitarrista de Led Zeppelin. Page ya era conocido por ser un guitarrista de sesión, había colaborado con varios grupos en aquellos años, entre ellos The Kings, así que esto no era algo nuevo para él. Page ingresaría en reemplazo del bajista Paul Samuel Smith, así que no fue directamente a la guitarra. A la par, se da la salida de Jeff Beck. Muchos piensan que estos dos no compartieron banda, pero la verdad es que sí estuvieron juntos por un breve periodo en 1966, grabando Happenings 10 Years Time Ago. La mayor prueba de esto se encuentra en su escena cinematográfica, en la película Blow Up de Michelangelo Antonioni, donde aparecen los Jarvers tocando The Train Kept A Rolling, o Strollón, con Page al bajo y un furioso Beck destruyendo una guitarra. Sin embargo, ese año Beck la deja al grupo. encaminando una gran carrera, su banda Jeff Beck Group experimentaría muchas variantes rock, un verdadero grande de la guitarra. Page entonces toma la primera guitarra y siguió con el grupo, Chris Dreha pasa al bajo, continuaron Keith Ralph y Jim McCarthy. Graban Little Games de 1967 y Think About It, escrita por Page, y considera su mejor canción con los Jarvers, lo cual marca el fin de la banda en esta década y con esta formación. Pero el futuro líder de los Zeppelin tenía una visión más allá. Por su parte, Keith Ralph formaría Renaissance con McCarthy yéndose al folk rock Armageddon y Illusion, serían las últimas bandas de Keith hasta morir en 1976. Jimmy Page era un visionario, así que no dejó que los Jarvers se diluyeran así por así. Junto con Chris Dreha, buscó a algunos músicos y se llamarían Daniel Jarvers. John Paul Jones, futuro bajista del Zeppelin, también estuvo antes con Page como músico de sesión, así que muchos consideran que también es un producto del semillero del rock Jarvers. Es esa banda llamada New Jarvers que de alguna u otra manera derivaría en la legendaria banda Led Zeppelin a fines de 1968. Es así como los Jarvers han pasado a la historia del rock, por sus increíbles aportes a la música y por los tres grandes de la guitarra que acabamos de ver. Pero aparte de ello, sus temas son verdaderas joyas del rock, donde destacan For Your Love, Heart Full of Soul, Shapes of Things, I'm a Man, Over Under Sideways Down, Happening's Ten Years' Time Again, que es una de mis preferidas, entre otras. Te invito pues, a disfrutar su música. Muchas gracias por haber visto el video, no olvides comentar cuál es tu guitarrista preferido de esta banda, cuál es tu opinión sobre los Jarvers, y suscríbete al canal si deseas ver más contenidos así. Muchas gracias por tu atención. ¡Gracias por ver el video!